El Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sonora adelantará la culminación del nuevo puente San Miguel y esperan que de listo en septiembre próximo, anunció el director Javier Hernández Armenta. El martes inició la colocación de las primeras traves que comprenderá el puente de cuatro carriles, ubicado sobre el lecho del río y que es parte de la primera etapa de modernización de la carretera Hermosillo-Ures. Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios por terminarlo en 60 días, ya está construida la cimentación, ya están construidas las columnas, ya están construidos los cabezales que van a soportar las traves, las traves ya están. En cuanto a críticas de la ciudadanía, porque la construcción del puente se realiza en época de lluvias, lo que ha impedido el tránsito terrestre en dos ocasiones, el funcionario federal argumentó que se debe a periodos presupuestales. Indicó que los recursos asignados para el puente se liberaron en marzo pasado. Había que tomar la decisión, o se hacía el puente, o se dejaba para otra ocasión, el recurso se iba a reasignar, no se iba a aplicar y el puente no se iba a hacer. Fue una decisión que yo tomé como responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud de que ese puente ya tenía algunos problemas. Pidió comprensión a la ciudadanía, pues aseveró que de registrarse más lluvias, el problema de desviación continuará. Karina Barraza, Noticieros, Televisa Hermosillo.